Fútbol Europeo Semanal es traído a ustedes por Betfair. Chelsea viaja a Rusia con una cómoda ventaja para su juego de vuelta ante el Rubin Kazan. En el primer encuentro pudimos disfrutar de varios goles, con el primero cayendo en el minuto 16 con un pase largo de David Luiz a Fernando Torres. No fue un gol muy bonito que digamos, pero lo que importa es que se logró la anotación. El segundo tanto cae al minuto 32 con tremendo remate del nigeriano Víctor Mosés, luego de que el portero Rizikov lograra rechazar un cabezazo del mismo. El equipo ruso logra el descuento en el minuto 41 donde Nacho cobra un penal tras la mano de John Terry dentro del área del Chelsea. Parecía que Rubin tenía la oportunidad de alcanzar los azules, pero en el minuto 71 Fernando Torres logra sellar el destino del partido con un gol de cabeza. Chelsea viene con un muy buen récord en sus últimos cinco encuentros, únicamente perdiendo un partido en la English Premier ante el Southampton. Por el otro lado Rubin Kazan no se ha desempeñado tan bien en sus últimos cinco encuentros, ganando dos, empatando dos y únicamente una derrota que vino por parte del Chelsea en el juego pasado de la Europa League. Extrañamente los boogies no tienen favoritos para este próximo encuentro. El Rubin Kazan cuenta con una cuota de 2.7, Chelsea 2.8 y el empate con una cuota de 3.45. Creo que será un partido donde el Chelsea saldrá a defender, pero aprovechará cualquier oportunidad para anotar y adelantarse aún más en el marcador. Lo único que podría afectar al Chelsea en este caso sería que perdieran la concentración y se dejaron opacar por la afición del Rubin. Pero no creo que esto les impida salir con la victoria, así que una apuesta al Chelsea con una cuota de 2.82 tiene mucho valor. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese ver el forum, soy Dax Floyd.